Menores de 9 y 11 años de edad del municipio mexiquense de Calimaya recibieron la segunda dosis de la vacuna Pfizer contra COVID-19. Si se aplicaron la primera dosis en 9 años, 10 y 11, les corresponde ahí la segunda, al igual que su formato lleno en casa, aquí nada más le colocan lo que es el lote y la marca de la vacuna. Esos datos acerca de lo que necesitamos, los documentos, son importantes ya tenerlos a la mano para que el acceso sea ágil y rápido en la entrada. De acuerdo con autoridades del ayuntamiento, el municipio recibió 3.600 dosis de las cuales en el primer día de vacunación aplicaron 1.870 y en este segundo día esperaban aplicar un total de 1.000 dosis. Ha sido muy buena porque la verdad de las cosas, el día de ayer no paramos de tener entrada, entrada de niños, una tras otra, uno tras otro, no paramos para nada. Asimismo, autoridades municipales esperan contar con una jornada de rezagados para mayores de edad, por lo que piden a la ciudadanía estar atentos ante algún comunicado oficial. También nos falta una jornada de vacunación para rezagados, que es importante por cuestiones de enfermedad, que no pudieron asistir el día que les tocaba, pero también adultos que en un momento dado no creían en la pandemia, ahora ya piden la vacuna, entonces va a ser importante que llegue en un momento dado una jornada de vacunación para rezagados. De Urbana Noticias.